Para, 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 para Soy por el único hombre por el que un novio se pone en los audios mi pacientes Que si nos ponemos alojas y escuchamos, así tal que nos podéis ver a un muy바va, dos de la nariz Con mi soy azul ni el sol ha arroma, si lees en su móvil algún vídeo Cuando yo quiero que piénse Si no le gustara el ritmo, ya lo hubiera borrado El que con nadie se casaba, pero a ninguna le hechazado Por lo que pueda pasar, y ya no es que tenga tibet Es que ya me lo he pasado, incluso el monstruo final Que yo no soy satanás, que yo no soy el demonio Que así bebes tú una más, porque al beber de este agobio Que yo no soy satanás, que yo no soy el demonio Que solo soy el amigo, son de lo de tu novio Y cuando habla con su amigo de crema caliente De casa, de dulce y de sitio, y tú le pregunta ¿Por qué sabe tanto de eso? Y te dice al segundo a ti que lo han contado Lo tema porque está mintiendo, que no está mintiendo Yo soy el amigo que se lo ha contado Y si alguna vez ha ido, es pa' ver si es verdad Que ni un hombre más pesado, que con todas lo ha intentado Y ninguna le habla ya Lo que no me habla en mi iris, es que no me habla en mi siri Y eso me da programar Que yo no soy satanás, que yo no soy el demonio Que así bebes tú una más, porque al beber de este agobio Que yo no soy satanás, que yo no soy el demonio Que solo soy el amigo soltero de tu novio Yo soy el que la convenció Para que tu mujer me comprengan el pase social en el jardín Y sé que no te gusta el fútbol, pero era la única forma de que yo pudiera entrar gratis Y cuando después del partido, lo está esperando Y se fue la partidísima de su hijo Y he sido yo quien le ha dicho La última y te va Es que siempre en una boda Lo va intentando con todas Suegras, hermanas y puñal Y si lo digo no me agobio Le meto cuello hasta el novio Ojalá tengo que mojar Que yo no soy satanás Que yo no soy el demonio Que así bebes tú una más Porque al beber de este agobio Que yo no soy satanás Que yo no soy el demonio Que solo soy el amigo soltero de tu novio Que yo no soy el demonio Que solo soy el amigo soltero de tu novio Que yo no soy satanás Que no, que hace de lo que diga Que solo soy el amigo Y el tuyo pa' todo el día Sal, 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 satanás